¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Ale y hoy les tengo una información muy valiosa. Hoy les voy a presentar los productos que no me gustaron del 2015. Productos con los cuales yo creo que ustedes pueden ahorrar mucho dinero. Si les interesa saber de cuáles les voy a platicar, continúenme. Sin un orden en específico, voy a empezar a platicarles por estos algodones de la marca Zoom. Estos yo los compré en un paquete, venían tres en un paquete de Sam's. Como pueden ver son algodones de pésima calidad, son económicos, pero sin embargo eso no significa que deban de ser malos. De hecho ya tengo otro paquete de otra marca que incluso es un poco más barata y son excelentes. Como pueden ver desprenden pelucilla por todos lados. Al momento de desmaquillarme y más los ojos, estas pelucitas se me quedan en mis patitas de araña de pestañas. Entonces como pueden ver hasta se despegan muy fácilmente. La verdad la calidad es muy mala. Estos los compré en el súper. Una línea que de plano no me gustó para nada y cero se las recomendaría. Me compré estos dos, me compré la mascarilla y me compré el shampoo. Es de la marca Agadir, es de aceite de argan. De hecho viene, bueno viene con un pequeño sticker que dice hecho con aceite de argan y que está certificado. Dice que está libre de sulfato, que te aporta brillo al cabello y prolonga el color en tu cabello. Ok, les voy a contar cómo me fue con el shampoo. El shampoo yo sentí que no me lavaba bien el cabello, que realmente que no me hacía nada. O sea, no sentía que mi cabello estuviera limpio cada vez que yo utilizaba el shampoo. Y añadiendo a la mascarilla. La cual dice que es de aceite de argan y libre de sulfato con proteína de queratina. Tiene un olor bien bien fuerte, temaré un poquito. La verdad no me gustó. Los probé juntos, también los probé separados. La mascarilla no me hizo nada, no me gustó. Como estos dos productos los compré en Sally, yo creo que entre los dos me habré gastado como 300 pesos. Si no es que 400, muy exagerado. Realmente estos productos no los recomiendo para nada, ni juntos ni separados. Y es que son de la misma línea. Otra línea que también estuve probando es esta de aceite de argan de la marca Babyliss. Me compré el shampoo, la mascarilla para el cabello que viene en un tubito y el aceite. De los tres, el aceite fue el que no estuvo tan feo. El shampoo, pésimo. La mascarilla, ni se diga. Y el aceite sí lo siento un poquito pesadito o más bien como grasoso. Para nada me gustó. Con este, tu cabello no tiene movimiento, sino se siente así como... No sé si me expliqué, creo que no. Dice que controla, que libra alcohol, que controla el frizz, que protege el color y que da un brillo instantáneo. Tal vez lo... Ah, y que da suavidad. Tal vez de todo lo que dice... Lo único que hace es que aporta brillo, ya que lo deja medio grasoso. Yo sé que en específico este aceite a mucha gente le gusta. A mí en lo personal no me gusta. Lo pueden encontrar en tiendas departamentales, en Sally y ya también vi que lo venden en el super. Pero yo, yo a Alejandra no se lo recomendaría para nada. A mi pensar, a mi sentir, hay mejores aceites para el cabello, ¿qué es? Ok. Productos para la cara. El Brow Bar to Go de Anastasia. Este me parece que cuesta 14 dólares y el Browiz me parece que cuesta 20. Ok. Este lo compré en los anaqueles que están en las filas para pagar en la caja. Entonces, yo ya había probado el Browiz y dije, ah, bueno, pues me llevo uno chiquito, pues para probar. ¿Qué? Es una girl, sería lo que trae. Trae así, chiquitito, chiquitito, chiquitito. El tamaño grande es el G. Este tamaño, que se los juro, es más el plástico, o sea, todo lo que dice de Anastasia, que es realmente lo que viene en el producto. Y aquí vienen unas minipincitas. Y aparte, esto tiene historia, un paréntesis cultural. La primera vez, la primera vez que lo compré y que fui a irse afuera, lo tomo, llego a la casa, abro el producto, abro el producto, saco el Browiz y, ajá, o sea, ni se giraba. Y obviamente tampoco, si le sacaba punta, pues no iba a salir nada, porque en realidad no había producto. No sé qué pasó. El caso es que mi producto no estaba ahí. Entonces, luego fui a otros afuera y ya les conté lo que pasó. Afortunadamente tenía todavía el ticket y ya me lo cambiaron. Oh, sorpresa, llego a mi casa otra vez. Entonces, lo abro tanto show para esto. Yo creo que la diferencia entre este y el grande serán como de $6 dólares. No creo que sea mucha la diferencia en cuanto a costo, ya que de verdad, cuando vean cuánto trae esto, es así. Es una grosería. Sé que son muestras, entonces lo pruebas y si te gusta, pues ya te compras el tamaño grande. Pero esto de verdad, o sea, ni siquiera como para que lo medio experimente, es medio vea si te gusta o no te gusta. Realmente es una grosería. Cuatro máscaras de pestañas. Yo creo que aquí tenemos dos, cuatro, como... Ay. Como $500 pesos o $450 pesos. Ok. Este es el Voluminous Butterfly de L'Oreal. Este yo lo compré por recomendación de Sandra Ciresart. Realmente no recuerdo las pestañas de ella si le dejaba unas pestañas impactantes. El caso es que me lo compré. Los L'Oreal en México tienen un costo elevado. A mi parecer cuestan como $220, $240 pesos. Depende de dónde lo compres. Entonces, para mí comprar solo un rimel de supermercado de $250 pesos, para eso voy a una tienda departamental y me puedo comprar el Steel Loader que me cuesta $320 pesos, que viene con un paquete, que viene un rimel que me gusta, viene un bifásico de excelente tamaño y una cremita. Entonces, por $160 pesos más, por $100 pesos más, puedo conseguir tres productos en vez de uno que al final no me va a gustar. Bueno, regresando a este. Ok. Dice que es para dar volumen, pero literal, te deja las pestañas así. Yo no considero que tenga las pestañas muy chiquitas, pero tampoco considero que tengo aquí el pestañón del mundo. Las tengo normal. Entonces, al aplicarme, pues de perdido, todo se queda como que en el centro. O sea, no las alarga, pero ni tantito. Nada, nada. ¿Saben qué es nada? Nada. Puro volumen. Si les encanta el volumen, el volumen, el volumen, el volumen, el volumen, el volumen. Este. A mí no me gustó. No. Y también dice que es a prueba de agua, cosa que no es totalmente cierto. Otro es este, el False Lash Architect. T4 Dimensiones Efecto Fibras. Ok. Por lo que entiendo, este cepillito tiene fibras, lo que hace que te alargue, que te aporta volumen a las pestañas. Ok. ¿Qué pasa con esto? No pasó eso. Me deja las pestañas como patitas de araña, pero no mucho, pero sí se notan. No me gusta el efecto que deja. Sin embargo, hay un remel parecido a este. Es de la marca IM. De hecho, lo venden en el supermercado y es muchísimo más barato. Creo que costará lo mucho, 60 pesos, entre los 40 y 60 pesos. Es doble, de un lado es, me parece azul, donde tienen las fibras y del otro lado es negro o viceversa. Es buenísimo, que podría ser una excelente sustitución de este y no. Este, afortunadamente, yo lo compré en súper oferta. Creo que me costó como 60 pesos, así que no me dolió tanto, pero si lo hubiera comprado en su precio regular, como este, no. No. Y ahora están estos dos productos de E.L.F. De los dos, son R.I.M.E. Este se lo utilicé dos veces. Les estoy diciendo exagerado. A la siguiente vez que me lo quise poner seco. Seco totalmente. La verdad, no sé qué le pasó. Evidentemente, es de seco. Pero ignoro el motivo, ya que lo cerré súper bien. Está tieso, pero está súper seco, vean. Sequísimo, terrible, terrible. Ni, ni para las cejas. Y también está este de E.L.F. Este vídeo me gusta, está decente. Lo que no me gustó es la fórmula. ¿Por qué? Aquí dice que te da volumen a las pestañas, cosa que no pasa. Este, la fórmula es como muy aguada, muy líquida. Entonces, al momento de aplicarlo, no te aguante risa. Si bostezas y te lágrima en los ojos, se te chorrea. Es horrible. Tampoco te aporta volumen. La verdad, no cumple nada de lo que promete. Sí es un producto económico, pero bueno, nos podemos ahorrar un poco de dinero si no lo compramos. Otro producto de maquillaje que tampoco me gustó este 2015 fue este de Wet n Wild de Fergie. En la parte de atrás, aquí, dice polvo matificante antibrillo. Las que tenemos la piel mixta o grasa, lo que buscamos es matificar la zona T, regular, controlar el tema de los brillos. Es un polvo con un ligero reflejo que contiene partículas de silica que ayudan a la absorción y a minimizar el brillo. Bueno, aquí lo dice. Dice que se siente ligero en la piel y que no añade color para lo que utilizaba. Era casi casi de diario. Después que utilizaba mi bloqueador, un poquito para, no sé, tal vez solo por usar porque para salir o se me iba a maquillar para un evento o algo así. Realmente no lo utilizaba porque era un producto que no me gustaba. Pero pues, ahora sí que por terminarlo, así lo empecé a utilizar. Los brillitos se notan. Es como la base de un video que les hablaba que toda la cara te la dejaba con brillitos. Tal vez si tienes la piel seca o te gusta mucho ese efecto de luminosidad de la piel, tal vez te pueda gustar. Pero para mí fue uno de mis peores del 2015. Un producto para el cabello, el cual como pueden ver, le bajé súper poquito. Dirán, Ale, si no te gustó, pues igual y se lo puedes regalar a alguien. No, no le haría esa maldad a alguna persona. Les voy a explicar por qué. Se llama Sick Line. Lo compré en Walmart. Este dice que es el paso 3. El paso 1 es el shampoo, el paso 2 es el acondicionador y el paso 3 es esto. Dice que proporciona un peinado duradero y que te añade un brillo resplandeciente. Y que también se mejoran los resultados cuando se utilizan con la plancha. Cada vez que yo utilizaba esto, sentía mi cabello obviamente sin brillo, lo sentía friseado. Y lo sentía, o sea, el hacer, bueno es que el catón pasador, el hacer esto, imposible. Y que mi cabello se viera bien, imposible. Yo sé que mi cabello ha estado bajo muchos tratamientos. Y que por eso lo tengo que cuidar y que por eso le tengo que echar ganitas. Entonces yo pensé, ¿será que sea esto o que sea mi cabello que ya está un poquito muy dañado? Entonces empecé a utilizar otro protector y no, o sea, mi cabello se veía bien. ¿De quién era la culpa? De este. Este producto sí se va a la basura, solamente lo estaba guardando para enseñar a hacerlos. La marca ELF y yo, este año no tuvimos la mejor relación. Este rubor que atrás tiene un stick pegado es el 23101 Shine. Es un rubor que la poca pigmentación que tiene es fea. Sí, la poca. La nueva pigmentación que tiene es fea. Es un rosa como sucio. Es un rosa que realmente no sé a quién se le pudiera ver bien. A mí no se me ve bien. Ya la probé en pieles un poco más morenas y tampoco se ve bien. Ahora, un bronzer que de verdad lo compré este año. Y vean qué feo se ve. Es un bronzer de la marca H&M. La parte donde no se tocó está intacta, pero la parte donde sí se tocó tiene como que bolitas. Y ese aspecto no me gusta. También es un poquito difícil de difuminar. No es un producto noble. Con esto no estoy hablando que los productos de H&M de maquillaje sean malos. ¿Por qué no? Y sí, al menos este bronzer de H&M no. Este lo compré en Estados Unidos. No lo he visto aquí en México. Si tienen la oportunidad de verlo, probarlo y meterle el dedito, háganlo. Yo no se los recomendaría. De hecho, ya se va fuera de mi maquillaje. Otro producto que también se va fuera de mi maquillaje es este de Physician Formula. Es en el tono perla. Este yo se lo vi en la chula en un haul. De hecho, lo abrió, lo probó y le dijo que lo gustó. Entonces, pues ya ven cómo somos de consumidoras. Fui y lo compré. Ok, el empaque está chulo. Es plateado. Tiene una perlita. Se abre y está acá así. Tiene un espejo y traía una brochita, la cual, pues bueno, no era muy eficiente. A primera vista, el producto se veía todo de color perla. Y tiene como perlitas, ¿no? Entonces, al momento que empiezas a utilizar el producto, se va yendo como a ese color perla y van apareciendo otros tonos. No me gustó. Es un producto caro. En Estados Unidos creo que cuesta 14 dólares. En México cuesta casi 300 pesos. Como, yo creo, como 270. No recuerdo cuánto me costó. Pero por ahí va. Entonces, para lo que cuesta, yo creo que sí pueden encontrar algo muchísimo mejor. Es un producto costoso. Yo no lo volvería a comprar. Con este yo creo que sí les estaré ahorrando mucho de dinerito. Pero pues, llevados hacia ese stop de probar. Este rubor de Clean Color se llama Sugar Paint. Que es un blush y es un bronzer. Tiene, yeah, su brochita. Tiene también un espejito. Y aquí viene el producto. Ok, son... Son cuatro tonos. Uno es un poquito más claro. No como iluminador. Este es un café. Son colores bien, bien cálidos. Están muy naranjas. Es rosa. No está nada bonito. Como blush. Y el otro... Son colores muy, muy naranjas. Pero muy, muy naranjas. Este, ni utilizando solo. O sea, ejemplo, que utilicemos solo este. O solo estos dos. Este producto, si bien es cierto, no es lo peor del 2015. Tampoco es lo mejor. Ni está en el intermedio. Está entre los fritos. Por otra parte, tenemos esta espuma moldeadora de cabello de la marca Proclaim. Este lo compré en Sally, si no me equivoco. Entonces, esto es como un mousse. Lo agitas y sale. Entonces, esto se supone que te deja el cabello en su lugar. Aplacado, pero no tieso. Vean cómo está pegajoso. Como si fuera gel. O como si fuera spray. Como gel. Entre gel y spray. Esto. Cuando los productos del cabello hacen esto. No me gusta. Ya perdieron. Sí le vi muchísimas oportunidades. Casi me lo termino. Lo utilizaba... Cada... Cuando me amarraba el cabello. Y de repente que los pelitos bebés había que aplacarlos. Pero ni con esto se aplacaba. Entonces... Casi lo utilizaba de gratis. Otro también que solo me gustó. Es este de la marca Alphapark. Dice que es una crema para peinar. Para cabello muy seco y sin pita. Este producto pasó sin pena ni gloria. No hizo nada. Me dejaba el cabello pesado. No estoy peleada con la marca. He probado otros tratamientos que tienen. Y sí. Me parecen buenos. Pero por lo que respecta a esta. De plano. No. No le hizo nada a mi cabello. Y llegamos al final del video. Espero que les haya gustado. Les haya servido. Yo les mando un abrazote. Cuídense mucho. Para que nos estamos viendo en el próximo. Bye.